COIN no suma positivos en 24 horas. En los últimos siete días se han confirmado tres contagios y ocho en las dos últimas semanas. El total de confirmados por PDIA se mantiene en 1.561 y el número total de contagios se sitúa en 1.581. Los pacientes que han recibido el alta son 1.184 y el número de fallecidos es de 17. La tasa de contagios por 100.000 habitantes baja a 35,3. Los datos del Distrito Sanitario del Guadalhorce suman 16 casos desde ayer. El total de la última semana baja a 35 y en las dos semanas previas se sitúa en 107. Los casos diagnosticados por PDIA son 8.237 y el global desde marzo es de 8.358. Las altas son ya 6.100 y los fallecimientos 132. La incidencia del virus por 100.000 habitantes sube ligeramente a 68,5 puntos en la comarca.